¿Qué hubiera pasado a propósito de que estamos en el mes aniversario de la Guerra de las Malvinas si Argentina hubiera ganado esa guerra? En mi pensar si hubieran ganado la Guerra de las Malvinas, para mí Argentina se hubiera quedado totalmente con las Malvinas, la hubiera quitado de Gran Bretaña las manos de Gran Bretaña, y tenían todo el derecho, y tienen todo el derecho, porque a pesar de que son islas que están ubicadas a miles de kilómetros de Gran Bretaña, están más cerca de Argentina, y no hay otro país que tenga más cerca o tenga más derecho a esas islas. Y la otra cosa es que justamente, si lo planteamos en esa posición de la Guerra de las Malvinas, la flota que enviaron era una de las flotas más grandes que tenía Gran Bretaña, hubieran literalmente destruido la forma y la capacidad de ellos volver a mandar otro contraataque, porque tenían que cruzar todo el océano para llegar a las Islas de las Malvinas, y ya con ellos posicionados ahí, ya sea, no sé, los mismos argenteros hubieran puesto Mirage, hubieran puesto algunos aviones, algunos barcos que pudieran proteger las islas, lo hubieran logrado fácilmente. El dilema está en lo que estaban haciendo los demás países para que Argentina no se quedara con eso, y tal vez hubiera generado más problemas a futuro, pero no pienso que no se hubieran quedado con ellas, totalmente se hubieran quedado con ellas, se hubieran ganado, si lo hubieran hecho todo bien, si hubieran logrado hacer el propósito de las misiones y, digamos, se hubieran hundido más barcos, tal vez se hubieran quedado totalmente con las islas. Miren, estas son las Islas Malvinas, para los que no conocen o que no son argentinos, y está en la meseta en donde está la parte de Argentina, o sea, ni siquiera está en el océano abierto, está puesto en la meseta cerca de Argentina, incluso se podría decir que está en las mismas aguas territoriales de Argentina. ¿Saben dónde está Gran Bretaña? Cruzando todo el océano hasta aquí. O sea, tanto en nuestro canal como, no sé, los demás, le damos la razón al pueblo argentino de que las balvinas deben de pertenecer a Argentina.